Hola niños, llegó su nueva enfermera Yo escuchaba en el ocho cuartos, a medianoche algo raro, yo escuchaba en el ocho cuartos Eran mis taitas con mi mamita, eran mis taitas con mi mamita Ellos hacían el canchis canchis, bailan la danza el canchis canchis Ellos hacían el canchis canchis, bailan la danza el canchis canchis Y desde ahí, mi vida cambió Mi abuelito o mi abuelita, mi abuelito o mi abuelita Todas las noches canchis canchis, bailan la danza el canchis canchis Mi vecinita se hace la dura, mi vecinita se hace la dura Pero le encanta el canchis, canchis, bailas la danza el canchis, canchis Yo no soy alto tampoco guapo, yo no soy alto tampoco guapo Pero te bailo el canchis, canchis, y te enamoro con mi canchis, canchis Pero te bailo el canchis, canchis, y te enamoro con mi canchis, canchis Yo no soy alto tampoco guapo, yo no soy alto tampoco guapo Pero te bailo el canchis, canchis, y te enamoro con mi canchis, canchis Pero te bailo el canchis, canchis, y te enamoro con mi canchis, canchis En elecciones todos prometen, en elecciones todos prometen Y cuando ganan canchis, canchis, le hacen al huevo el canchis, canchis Y cuando ganan canchis, canchis, le hacen al huevo el canchis, canchis Por fin es que me da heras, pero igual hay que seguir bailando Así que agarra tu guambrita y guambrita agarra tu guambrito y a bailar Así que póngase en posición de canchis, canchis ¡Gracias!